En este otoño ya se siente el frío y no hay nada mejor que las capuchas oficiales de Ataque Tecno Perú A tan solo sesenta y cinco soles y de cortesía te damos mil tecnos Para que lo escuches donde quieras, se hace delivery por todo Lima y envío a provincias Informes, nueve noventa y uno, seiscientos sesenta y tres, novecientos ochenta y cinco Aquí era ya, tu capucha de Ataque Tecno Perú Ataque Tecno Perú